El gozal legal que le habían intentado poner a los medios de comunicación sobre el tema Jorge Lanata. ¿Qué pensás con el que sucedió con todo eso? Y ahora la marcha atrás, la jueza... Acabo de publicar un vivo en Border Periodismo que aprovecho tu audiencia, si me dejas, para ofrecerle verlo. Porque recién terminamos de salir en vivo y bueno, con mucho éxito, con mucha gente conectada. Mira, fue así la información que tengo. Eso fue un pedido que, bueno, Elba Marcovecchio dijo que lo hicieron las hijas, pero después apareció en redes sociales el escrito presentado por las abogadas de la esposa de Jorge, firmado, donde pedía que atento a la vulnerabilidad del caso, al sufrimiento y a las personas involucradas, se prohíba, yo lo leí textual, digamos, nombrar el nombre de Jorge y de Elba. Bueno, más allá de quién lo pidió, porque a mí no me gusta... Yo sé que Jorge quiere a Elba y que quiere y ama a sus hijas, por supuesto. O sea, eso me consta de las dos cosas, ¿no? Personalmente. Entonces, no me quiero poner a hablar de las personas, pero la causa, lo que hizo la jueza... A ver, la jueza actuó en base a una demanda, la demanda se llama demanda por grupo de apoyo, o sea, solicitud de grupo de apoyo, que la hicieron las hijas la semana pasada. Es que no crees que tiene que ver con eso, me parece que el bozal más que nada tuvo que ver con toda esa información que se filtró, donde se veían videos de Elba en la casa de Jorge o en la casa de ellos. Entonces, me parece, porque fue después de eso, después de... Obvio, obvio que fue por eso, obvio que fue por eso, pero por eso te estoy contando cómo fue la presentación. Pero María Julia, ¿por qué crees que Elba, porque es interesante lo que planteás vos como familia y como grupo, pero por qué Elba sale a aclarar algo y dice en sus redes sociales que ella no había sido la persona que había puesto el bozal cuando sí fue la persona, porque también yo leí el papel de Elena Com, que decía, Elba Marcovecchio solicita. Eso me parece extraño. Y no puedo saber eso, chicos. Ah, porque es importante saber quién nos miente en toda esta historia. No, perdón, acá nos miente Elba porque hay un papel campano. No, no, pero no puedo saber por qué dice una cosa y está el papel, ¿viste? Por eso, claro. Eso es raro, María Julia. ¿Sabés qué es lo que me parece de este caso que no me gusta? Viste, la gente que es, que son figuras que han marcado la historia de... Ah, espera, tengo que mirar a ver si me... Tengo que ir a buscar a la niña del colegio. Ya, ya, ya. Las personas que han sido ídolos y que han marcado un momento en nuestro país, y que han sido figuras importantes, yo creo que se las ha respetado más, ¿viste? Sobre, por ejemplo, una persona está tres meses en terapia intensiva, más vale que tiene alucinaciones. Bueno, contar todas las alucinaciones que tiene, decir todas las... ¿Viste? Esas cosas yo creo que... Eso es lo que pedían las chicas. A mí me duelen, por eso decidí... Bueno, a mí me pasó eso la semana pasada, María Julia. Cuando yo vi los videos y la casa de él y toda esa miseria familiar, y eso que yo tuve mis diferencias con él, dije, no se merece esto. La verdad, una persona como él, no se merece. No, no, igualmente ahí no se está... Primero que eso, no lo difundieron las hijas, te quiero aclarar, ¿eh? No, no sé quién fue, pero... No sé quién fue, pero es rarísimo cómo salió, porque eso está... Está en la presentación, María Julia. Eso está en la presentación, hay un drop-off. En la presentación piden extremo, en reserva de todos los medios. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, para que... Pero bueno, igual ahí... Sí, en ese momento es una cosa, pero hasta ese momento se conocieron los videos y se dijeron cada cosa de Jorge, la verdad, y de las chicas, y se dijeron que Jorge le dijo a Elba, cuidame de estas... Mira, yo estuve con Jorge en enero, yo no conozco, hablo de las chicas, porque a mí me gusta hablar de los nenes. Viste que a vos cuando te veo te pregunto cómo son tus nenes, ¿qué dicen? ¿Dónde están los nenes? Yo lo sé, no son nenas las chicas, pero siempre hablo con Jorge las chicas. No sé si sabrán, obviamente se debe haber peleado con las hijas mil veces. Jamás el tema guita está en la boca de Jorge. Jorge no lo vas a visitar y te empieza, che, ¿y vos dónde invertís? ¿Cómo está la cosa de la guita? No es su tema, ¿no? No son así. Le preguntás, la ves a Barbie, che, Barbie, no sé qué... Barbie no tiene auto, anda con el auto de la vieja, qué sé yo. Son gente que tienen un padre mega millonario y no tienen una vida y laburan, viste, en la producción, pues más o menos gustarte, no gustarte, lo que sea. Lola también está laburando, estudió Barbie en fotografía, qué sé yo. No son gente que coincide con esas versiones que se estuvieron dando y que, yo digo, cuando dicen Jorge se levanta y escucha a los que lo quieren y, no sé, los putearía, yo digo, los que los putearía a ustedes porque meterse, o sea, yo, acá es lo último, les voy a decir porque son dos y tres. Dale, dale, por favor. No tengo que estar en olivos. Pero el 14 de junio, que lo internan, yo tenía una nota pautada para Borda, que nunca me daba, viste, bueno, dale, vení, no me queda otra, viste, todos nos hablamos así. Le digo, te voy a matar, le das a cualquier boludo. Bueno, todos sí nos hablamos. Entonces, ahí me dice, Borda, me acabo de dar cuenta que tengo que hacer un estudio, venite mañana, sábado a las 11 de la mañana. Le digo, vas a estar capaz un poco cansado, no sabía ni qué estudio era. O sea, nos vemos la semana que viene. Bueno, entonces yo estuve tragándome entrevistas de Jorge los últimos dos meses, más o menos. Entonces, la verdad es que escuché de un montón de años, de acá para allá, de Elba, de Noé, con Elba, sin Elba. Y Jorge habla un montón de su relación con sus hijas, de lo que es el futuro para él, de lo que es Barbie, de lo que es Lola. Le ha dedicado, o sea, les ha dedicado, ¿cómo se llama? Editoriales. Yo en enero hablé con él y me decía, ¿a vos te parece que Barbie se fue sola de vacaciones? Y está mirando esta serie y no está... O sea, no me estaba hablando de una persona que le generaba, ¿entendés? Y estuvo Lola y sí, recién se fue. Viste con baba, ¿entendés? No me estaba hablando de alguien que decía, ¡ay, que no me caguen! No, no, eso es todo una construcción que no es él. Entonces yo ahí por eso me animé y ahora voy a sacar, a partir de hoy, cuando tenga información, no voy a tener información todos los días, la lata sin bozal acá en Border, ¿no? Contar un poquito las cosas que uno va sabiendo y después choqueando, ¿no? Porque no es hablar con una persona. Después hay médico, médico lejita, médico, psiquiatra, médico... Pero igual está, te digo que está bueno lo que estás diciendo, María Julia, porque la verdad que sos una persona que lo conocés, que trabajaste un montón con él, que conocés su intimidad, y está bueno que alguien de su entorno, alguien que ha trabajado y alguien que lo quiere, diga esto que estás diciendo de la manera que lo estás diciendo. Porque hasta ahora, claro, la verdad que hasta la semana pasada... También la abrazaba a Elba cuando lo vi con Elba, ¿eh? Ojo, también la abrazaba, ¿viste? Eran cariñosos, o sea, como tenía una cosa... Lo que pasa es que a Elba la conoce hace menos años, pero yo de las chicas, yo sé cómo es Jorge con las chicas hace 20 años. Yo a Barbie la conocí a los 8, ¿me entendés? Entonces, yo a Kiwi la conozco, teníamos las 2, 25, después ella, cuando ella empezó a salir con la nata, yo tenía la misma edad que ella, teníamos la misma edad, y toda su vida, todo su casamiento, todo conocí cómo lo cuidó, qué hicieron, cómo eran los partes médicos, todo, ¿me entendés? Así que bueno, es como... Bueno, perfecto. Bueno, yo me he callado por el dolor, y ahora dije, bueno... Bueno, me encanta, siempre es un placer hablar con vos, María Julia, te quiero. Les quiero mucho a todos, las quiero mucho. Una gran compañera. Y bueno, igual, sí, totalmente, la verdad que vos, una reina, siempre yo digo, cuando trabajé con vos, no podía creer, yo iba así con un pulo versito, una remera, y vos así todas siempre he hecho una diva, así que bueno, te mando un beso, tengo muy lindos recuerdos de vos, y un beso para todos los que están ahí. Beso, gracias. Te lo voy a llegar a buscar este lindo. Un beso enorme. Chao, nos vemos. Hablamos con María Julia Oliván de absolutamente todo, siempre es un placer porque la verdad que es una periodista muy formal.